Estamos en el cierre de Unidad Ciudadana, aquí en General Arenales, con Male, ¿cómo te va? Muy buenas noches, la precandidata senadora a nivel provincial, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, acá acompañando a los compañeros en este cierre de campaña, esperando que, bueno, por supuesto los vecinos los acompañen en este nuevo desafío de gente joven que se prepara para salir a defender estos derechos que vemos todos los días, cada vez más desbastados con el gobierno de Cambiemos, este tarifazo que están viviendo los vecinos, este aumento de tarifas, estas cosas de tener que pensar en llegar a fin de mes, en que cada uno de ellos cambie esa estructura de vida que tenía por esta desorganización que nos ha provocado todo este gobierno, así que vecinos comprometidos, esperando poder cambiar esta realidad y poder hacer la defensa de los derechos de todos en el Consejo Liberante, así que acá acompañándolos a todos y esperando que también los vecinos los acompañen. Entran en la recta final la última semana, prácticamente los últimos cuatro días, porque lunes, martes, miércoles y jueves ahí se hace la veda, pero bueno, hay una interna en el distrito de Arenales, ¿cómo lo ves a Cristian? ¿Cómo ves este grupo de trabajo? Y nosotros lo vemos muy bien, por supuesto Cristian tiene toda la energía de su juventud y un montón de compañeros que también lo acompañan, compañeros y compañeras, y la verdad es que lo vemos muy bien y esperamos que la gente también lo pueda ver como una gran posibilidad para crecer sobre todo este nuevo espacio que es Unidad Ciudadana. ¿Unidad Ciudadana a nivel provincia cómo está posicionada según tu punto de vista? Nosotros también creemos muy bien que la gente nos va a acompañar, por supuesto creemos que va a acompañar a nuestra conductora que es Cristina Fernández, ella es lo más importante que tenemos nosotros en esta gran pelea para ponerle freno a las políticas del gobierno de Cambiemos y por supuesto también ponerle freno a las políticas de lo que es Mario Eugenia Vidal a nivel provincial, ¿no? Tenemos compañeros ya en la legislatura que están haciendo por supuesto aportando su granito de arena y nosotros también queremos sumar y por supuesto la verdad que lo vemos muy bien, creemos, estamos convencidos de que Unidad Ciudadana encabezada por la compañera Cristina Fernández es realmente la verdadera oposición a este ajuste que está provocando tanto Macri como Vidal en la provincia de Buenos Aires. Otra visitante en la noche importante aquí en Arenales, conocida Rocío Giacone, la diputada provincial, apoyando a la lista de Cristian aquí en la previa, en lo que se viene y como le decía recién a tu compañera, entra en la recta final. Sí, así es, pero bueno, a un recta final para nosotros, digo, todos los días, todas las mañanas nos levantamos pensando en la gente, hoy la gente está muy angustiada, tiene mucha incertidumbre acerca de su futuro y por supuesto que acompañando como todos los días, digo, esto es apenas el momento en el que, digo, apenas y muy importante el momento en el que la gente define su voto, define su apoyo, le da un mensaje a quien gobierna y es lo que nosotros necesitamos, darle un mensaje a Macri, darle un mensaje a Vidal en la urna, el domingo 13, es muy importante que la gente vaya a votar, que aporte este mensaje porque el poder no lo tiene nadie más que el pueblo y eso es lo más importante en estas elecciones. Tenemos estas en agosto, tenemos las PASO en agosto, tenemos las generales en octubre y es muy importante que acompañen las propuestas también de las listas en las ciudades y que sepan que la unidad ciudadana, además de tener buenos cuadros políticos, buenos dirigentes que van a defender sus derechos en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y también en el Consejo Deliberante de Arenales, lo que tienen que saber es que la unidad ciudadana viene a defender los derechos de cada uno y que la gente poniendo su voto tiene que votar en defensa de sí mismo, en defensa de sus derechos, de por todo lo que ha adquirido, para que no tenga que sentir culpa de tener o de haberse comprado un auto y de hoy estar viendo a ver si llega o no llega a pagar esa cuota, de si pudo conectar o ampliar el gas en su casa, no tenga que andar preocupándose de que la garrafa sale mucho más cara, de que además necesitamos, sobre todo en este distrito, que los basurales a cielo abierto se terminen, necesitamos planta de tratamiento de residuos, es muy importante, son propuestas que uno siempre las deja de lado, pero por sobre todas las cosas, esta lista es y tiene mucha energía para tratar las propuestas y por sobre todas las cosas, yo lo vengo diciendo hace rato, que el vecino tenga el teléfono del concejal, porque lo que necesita este distrito es concejales que atiendan de lunes a lunes y eso es lo más importante que puede tener un vecino que va a votar a una lista local en esta elección, así que totalmente, y por eso decimos que la unidad ciudadana viene a representar todo lo bien, pero también todo lo que necesita este pueblo, cada una de las localidades que conforman el distrito. Estuvo seguramente recorriendo todo lo que es la cuarta sección electoral, también se lo ve primero en la descueta, Cristina, ¿cómo están en los pueblos? Mirá, acá lo más importante es que esté en primera instancia, como digo, el mensaje a un presidente y a una gobernadora de que la política económica fracasó, no va más, de que así la gente no llega a fin de mes, porque aún cobrando un sueldo, el sueldo te alcanza para mucho menos de lo que te alcanzaba antes, así que yo diría que la gente tiene para expresar su voto el domingo, esperemos el domingo para ver qué nos dicen las personas y ocupémonos todos estos días, no de las encuestas, no de cómo viene Cristina o los legisladores o las listas locales, sino ocuparnos de que se vea reflejada la voz de las mayorías en las urnas el domingo próximo. Rocío, más allá de que no sea definitoria, que son las pasos, pero dan una idea, dan una proyección a lo que van a ser las elecciones de octubre. Sí, por supuesto que dan una proyección, lo que no quiere decir nada para nosotros que nos haga cambiar el trazo que elegimos, que es estar cerca de la gente, escuchar, la unidad ciudadana se ha dado al escucha, porque la verdad que uno sabe que muchas personas sienten que el gobierno no los escucha, que no llega el reclamo, que no te alcanza la plata, que lo mismo que ganabas no te alcanza o que te quedaste sin el trabajito que hacías el fin de semana extra o que no podés ir a visitar a tus parientes a la provincia. Entonces me parece que nosotros vamos a seguir aún el resultado del domingo, si, digamos, nos va mejor o no nos va como queremos. De todas maneras, nosotros siempre estamos al lado de la gente, yo desde la legislatura lo hago hace años, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir trabajando en todo lo que los concejales también nos transmitan, porque nos transmitan los legisladores, por eso necesitamos que Male, que ella es de 9 de julio, pero que también ha recorrido toda la cuarta sección electoral, llegue a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ella tiene que representar los intereses en el Senado, los intereses de los trabajadores en el Senado, como ya te lo había comentado, hay leyes que van en detrimento de los derechos de los trabajadores, de los derechos adquiridos, que uno a veces no se da cuenta que porque lo tiene, parece que no se lo van a sacar, ¿no? Y resulta que hace años que en las netbooks, en las escuelas, no están. Como esto se repite todo el tiempo, nuestros abuelos, cada vez que le preguntás a uno, a todos le falta algo que tenían antes. Miremos cómo estábamos antes y sepamos que vamos a seguir trabajando con todo el equipo, con todos los que conformamos la unidad ciudadana, no solo en los distritos, sino a nivel provincial, a nivel nacional, para seguir trabajando, para recuperar lo que le han sacado a todas las personas de nuestra provincia, pero también para mejorar, porque nosotros miramos para adelante, miramos el futuro y queremos que todo lo que nos faltó lo podamos hacer. ¿Puede hacer? Sí, por supuesto. Hay mucho un proyecto político de provincia, de ciudad y de país, se hace con muchos años y lo que vamos a tratar de hacer es que todo lo que se perdió en este año y medio, que es mucho más de lo que pensamos en muchas ocasiones, vamos a tratar de recuperarlo y seguir construyendo, pero pensando en la gente, no en los dirigentes. Muchas gracias. No, a ustedes, gracias. No.